Chumite Un imitador ahí Un imitador ahí Practica un poco mientras pueda Nos desplegaremos pronto Soldado enemigo Enemigo entrando en el área Fin de la práctica Es la hora de la verdad ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde le gustaría caer? ¿Por aquí? ¿Cuándo quieras? ¿Cuándo quieras? ¿Cuándo quieras? No, ahí yo no caigo ¿Abajo, no? Sí, vamos ahí Ah, sí, va, sí El camino Enemigo entrando en el área ¡Feliz! 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 UAB, enemigo arriba Un enemigo te está rastreando Ten cuidado ¡Feliz! 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 ¡Tranquilo! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Oh! ¡Mierda! ¡UAB! ¡Enemigo arriba! Se fue para allá atrás Marqué un objetivo No tengo balas Me caigo, me caigo, me caigo Me activo aquí ¡No te he servido! ¡No! ¡Ahí voy a llevar! ¡Allá atrás hay uno! Guarda que hay gente ahí a entrar o por allá ¡Ajá! Entendido Por adentro, por adentro Tengo movimiento Dado enemigo acercándose Sutil de asalto aquí ¡Rata! ¡Mierda el palo! ¡De la torre! 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 ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Baja otro! ¡Sin placa! ¡Aquí está! ¡Está sin chaleco! ¡Está sin chaleco! ¡Oh! ¡Se van a llegar! ¡Evadiste a los rastreadores enemigos! ¡Buen trabajo! No lo pude pegar al de la torre ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Objetivo aquí! ¡Ha batido! ¡Ja ja! ¡Cá hay otro en la torre! ¡Estamos en la zona segura! ¡Atentos al enemigo! ¡De atrás! ¡Bueno! ¡Me voy de acá! ¡No tengo un chaleco! ¡A ver! ¡Ay! 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 ¡Tengo 1800! ¡3000! ¡Ay! ¡De atrás! ¡De atrás! ¡Me dieron! ¿De dónde? ¡No! ¡No! ¡No se ve allá! ¡De la torre! ¡Vamos! ¡Yo tengo 5000! ¡Qué batido! ¡Qué batido! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Objetivo aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¡No tengo bales! ¡Está toca ahí! ¡Está toca ahí! ¡Objetivo de recompensa activo! ¡Hagámoslo! ¡Viene una entrega del maletro! ¡Eso! ¡Vigilen el cielo! ¡Marqué un objetivo! ¡Lanzando defragmentación! ¡Cayeron dos cajas acá! ¡Reubicando zona segura! ¡Uuuh! ¡Mi amor! ¡Mantén de alerta! ¡Jajajajaja! ¡Se levanta o se levanta? ¡Aca una! ¡Aca! 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 ¡47! ¡Diego! ¡Se levanta de vuelta! ¿Dónde está? ¡Bebé! ¡Levantate! ¿Dónde está? ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Re maniática! ¡Se dieron! ¡Se dieron! ¡Eh! ¡Podemos comprar ya! ¡Me estaba divirtiendo! ¡Sí! ¡Yo estoy acá abajo! ¡Hay una AK-47! ¡De leyenda! ¡Diego! ¡Hay trabajo! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Voy! 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 ¡Cubrimos! ¡Vengo movimiento! ¡Voy! ¡Explastación de blindaje corporal por aquí! ¡No! ¡Era usted! ¡Ni importa! ¡Ni importa! ¡No! 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 Si me dan placas, así puedo comprar municiones Comprate placas y municiones Toma, ahí te doy 3200 Efectivo aquí Hay gente en control, hay gente acá, hay gente acá Tengo movimiento Va a subir por ahí Tengo movimiento Va a subir, va a subir Como que me llamo 3 maglu ¿A dónde está esto? Tocando mina Movimiento No, se fue Tengo movimiento Ahí está, ahí está, ahí está Me disparo, me disparo Atrás, atrás Ahí está, ahí está Ahí lo marqué Ahí vienen, ahí vienen No, me tiro al hombro, boludo Nada que ver Morcala, morcala Ahí está el morillo Está la calavera Verde un poco Chicos, le dejo placa Por ahí anda Me traje aquí Hoy ya está aquí ¡Fuego directo! Se fue al carajo Se fue al carajo Voy, voy Sí, se fue al carajo Sí, se fue al carajo Sí, se fue al carajo No, le puedo pegar al de Aircraft Pero ahí viene el de Aircraft Jiji Ahí se largo Contacto Gas acercándose Reubicando zonas seguras De uno que vimos No tengo No tengo municiones Ah, que gran Son eficientes Viene uno Siento el paracaídas ¿A dónde cayó? No veo ¡Hoy! Me han aturdido De abajo No No, no me ha caído nada ¿Qué trabajo? ¿Entre cosas? Acá hay gente abajo El enemigo entrando en el área Acá hay uno Guarda ¿Bajan conmigo? ¡Aquí centros! ¡Tieft, tieft! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Hay uno muerto acá Baja por la escalera Hay dos Hay dos Hay dos Que se van a revivir Ya está el loot ¡Bajate por la escalera! ¿Lo ves? ¿Lo ves? Había dos muertos No, tío No No, no, no lo vi Ahí es que está No, no, no lo bajaba Ahí está muerto No, uno muerto, si lo mataste, ma, lo mataste Me caí todo, perdón, perdón A la zona segura Tengo movimiento Guarda que vea la zona, cubrimos la puerta y de ahí nos vamos Viene entrando uno, ¿dónde? 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 Objetivo aquí Hay uno abajo nuestro, eh Avancemos, avancemos, avancemos Nos quedamos ahí al margen, eh El enemigo me dispara Sí, 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 acá tenemos Guarda la tirolina esa, no tenés No le escuché a mí, no hay Guarda la puerta esa Control, no veo a nadie Acá hay gente, eh, ahí atrás Tengo movimiento Nueva zona segura localizada La zona, hay que ir por delante, tengo movimiento ¿Por dónde vamos? ¿Por izquierda? No, por derecha, por derecha ¿Por derecha? Voy hasta aquí Sí ¡Vamos por el zona! Hostiles entrando al área, vigilen el cielo Para allá, no hay nadie Objetivo aquí Hay dos atrás, eh Dos atrás nuestro, Dios Hay dos, dos para allá, ahí En movimiento Guarda ¡Guarda! Están corriendo ¡Listo! 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 Hay que dispararse de acá del lado, eh A ver, ¿dónde me marca, chef? Ahí al frente, hay uno por ahí y el otro al izquierdo Ahí hay uno Dinero aquí Ahí donde está el dinero ese ¡Ojo! Resiste, lo conseguirás Está con un franco Se acabó el tiempo Vale, rata, con escopeta Rata con escopeta, eso no puedo creerlo Muerto uno, aguanta uno Ahí lo vi, ahí lo vi Otra vez, hay dos en esa casa Dos en esa casa Una sola Tiene salen ¡Bien! ¡Bien! ¡Empresionado! ¡Bien! ¡Empresionado! ¡Bien, chico! ¡Bien! ¡El que se gana, arriba! ¡Bien, Arias! ¡Bien, mar! ¡Bien, amigo! ¡Bien, compañero! ¡Bien, compañero! ¡Bien, compañero! ¡Companyero! ¡Manos arriba! ¡Vamos Concepción! ¡Vamos Concepción! ¡Vamos al campeão! ¡Bien! ¡Bien, arquero! ¡Bien, arquero! ¡Bien,35! ¡Bien,35! y